ahora nos toca ver las funciones complementarias mayor o igual que y la función delta ambas utilizan dos argumentos aquí los vamos a poner en dos celdas primero la estructura de la función mayor o igual que mayor punto o igual y aquí nos falta mayor o punto igual y lo que tenemos en la celda el 55 lo vamos a comparar con lo que tenemos en la celda efe que efe 55 y en la parte de abajo vamos a utilizar la función delta lo que tenemos en la celda es 57 comparado con lo que tenemos en la celda efe 57 y ahorita vamos a observar cómo funcionan estas dos funciones en el caso de la función mayor o igual que nos va a dar el resultado 1 si se cumple si el número que estamos ingresando en este caso el 15 es mayor o igual que el segundo número con el que se está comparando también la función delta si ambos números son iguales nos va a dar uno que quiere decir verdadero si vamos a cambiar acá los valores por ejemplo aquí vamos a poner un 7 es obvio que ahora si se cumple que 15 es mayor que 7 pero no se cumple que 15 sea igual a 7 entonces el valor de la función delta cambio de 1 a 0 que es falso mientras que el valor de la función mayor o igual que se mantiene en verdadero si aquí cambiamos por ejemplo a un 5 vamos a ver que las dos funciones nos dan el valor 0 falso porque en la primera 5 no es mayor ni igual que 7 y en la segunda 5 no es igual a 7 así es como funcionan estas dos funciones muy importantes muy interesantes para hacer análisis de situaciones que se están mostrando por medio de números gracias y terminamos nuestra primera ronda seguiremos en la segunda